Oh, 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 oh Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 el mundo nos va a ver Que empiece el juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego I waited all of my life for this I mean day and night for this Sacrificed for it, paid the ultimate price for this Never thought about the things that I had to let go just to get hit And I may never get another chance to bring it back for me next year And I will not disappoint, oh, no, no Don't plan to leave without the cheers, oh, no, no We can't afford to disappoint, oh, no, no You see the window go home Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 oh Y el mundo nos va a ver Que empieza el juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego And I will not disappoint, oh, no, no Don't plan to leave without the cheers, oh, no, no We can't afford to disappoint, oh, no, no You see the window go home Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 oh No se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 oh Y el mundo nos va a ver Que empiece el juego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego